Hola a todos y todas, agradecemos la invitación del Centro de Estudios Históricos para participar del ciclo, los libros que la pandemia no nos dejó presentar. Lo hacemos desde el Rincón de ATSO, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos y parte del Centro de Estudios Históricos y del INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, Instituto de Doble Dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Con ustedes Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la página web Aporte de la Historia. Diana. Bien, muchas gracias. Hola, reitero, al igual que Carlos, el agradecimiento. Hace dos años presentamos el libro Holandeses, Franceses e Ingleses en América del Norte, en el siglo XVII, Nueva Holanda en el Aula, a la que se sumó una segunda edición y este año se publicó bajo el formato EPUB. El libro fue pensado para los colegios medios. Si bien los contenidos no están señalados en nuestra jurisdicción, entendíamos que era necesario abordar estas experiencias para quienes quisieran comparar y observar similitudes y diferencias. Y para ello voy a hacer una lectura sobre el retiro, sobre la etapa del libro, que es un poco el espíritu general de la propuesta. Dale. El abordaje de la historia de América nos introduce en el deber de dar explicaciones que enmarquen a todos los subconjuntos geoculturales que se generan a partir de 1492. Por ende, deben ser abordadas las acciones desempeñadas por España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra. Con excepción de los contextos lusitano y castellano, aquella diversidad se aborda desde un análisis reducido. Nos referimos específicamente a la experiencia francesa, holandesa e inglesa. Es verdad que los recursos documentales y bibliográficos en español son limitados. Lo cierto es que, en la práctica, la historia de América se transforma en historia de Latinoamérica, perdiéndose parte de los matices y riqueza explicativa que posee la historia americana. Esta situación se hace aún más crítica en la enseñanza de nuestra disciplina en el nivel medio. El libro consta de dos partes. La primera, con textos escolares, y la segunda parte, con traducciones propias, que entendemos es un aporte tanto para quienes trabajan en los niveles medios como para los investigadores. Las fuentes traducidas son Información relativa para tomar tierra y formar bauberis de Cornelius van Stienhoven, en el año 1650. La siguiente, fragmento de Noble Belgium, del jesuita Isaac Shogues, del año 1646. Fragmentos del relato de David de Brie, sobre Nueva Holanda, de 1656. Una cuarta fuente, que son los fragmentos del informe del director William Kiest, de 1647. Y, finalmente, una descripción sobre Nueva Netherland, de Adrian van der Donk. Quienes participaron en el proyecto, además de nosotros, son Laura Cabrejas, Elizabeth Ferrante, Rubén Frías, Daniel Virgili y Matías Vivo. Tanto la versión electrónica como EPUB se pueden encontrar en nuestra página www.aportedelahistoria.com.ar Les dejamos una etiqueta que te va a redirigir a la presentación que hicimos hace tiempo y se encuentra en el canal de Aportes de la Historia en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bueno, gracias por la oportunidad al Centro de Estudios Históricos y, como dijo Diana, nos vemos.